Buenas tardes, estamos haciendo un recorrido exactamente por los colegios de San Juan de Miraflores. Hemos llegado al colegio Ollantay en Pamplona Alta. Vamos a ingresar para ver cómo está la situación de este colegio. A ver, los niños pueden jugar y les puede caer estos pedazos de ladrillos. Esto es un peligro, definitivamente. Sí, efectivamente, ¿no? Se puede apreciar, este, bueno, fierros expuestos. Que la losa se está viniendo, ¿no? Abajo. Es un riesgo latente, ya que estos son baños públicos para los niños. Hay un riesgo eléctrico porque tenemos cables expuestos. Miren, o sea, no tiene ningún tipo de protección. Esto vendría a ser a la espalda de las aulas y se está utilizando prácticamente como un botadero, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Se puede apreciar, ¿no? Inclusive las paredes en mal estado, ¿no? Mariscal Andrés Avelino Cáceres. Entonces, quiero enseñarles cómo está también este muro que vendría a ser el cerco perimétrico del colegio. El año pasado, en el mes de diciembre, bueno, se vino más o menos a las 5 de la mañana. No hubo ningún herido. Nosotros hicimos la evaluación de daños. Cruzamos los informes a la directora Lujel y a la directora del colegio. Ayudamos con maquinaria pesada, ¿no? Acercamos el lugar, pero hasta ahorita no tenemos respuesta del Ministerio de Educación. Ahora, el alcalde hace unos minutos nos comentaba que el 50% de los colegios en San Juan de Miraflores tienen este tipo de problemas con los cercos perimétricos. Sí, exactamente. Más del 50% de colegios cuentan con este problema, ¿no? Es una situación bastante precaria que lucen de esta manera, sí, los colegios de San Juan de Miraflores.